Que onda gente, aquí Piulín y hoy por fin, por fin iré a probar esta belleza en el 12v12 Aunque ya ha ido, pero no envío Y para los nuevos que ven este video, si no saben dónde está el 12v12, es este, el Nancy City Y si juegan solo le dan acá abajo, pero si están en equipo tienen que darle acá arriba y de ahí salirse Les aparecerá otra opción acá abajo y le dan ahí abajo Pero como ya estoy pre-gralón, muy solito Así que vamos para allá Y bueno gente, después de 3 minutos de usar partida ya estamos acá Por fin Estoy en ese spin A ver quién está aquí jugando Acepta... nada, no conozco nadie de acá A ver... No conozco nadie Voy a decir que solo usaré el Snider de aquí, así que a ver qué sale A ver qué sale, a ver qué sale Vamos para allá A ver, yo siempre me voy de acá en línea recta, me voy a la C Y de ahí para A De ahí me regreso a defenderse porque ellos también no son lo mismo Qué vamos a ver Qué vamos a ver Qué ron, qué ron Este puente es peligroso Ahí viene uno ¿Dónde vienes cabrón? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Cuesta de apuntar bien con el Snider este Otro Ahí esta movement Pero como está acá, sí matelo Pero mi equipo ¿Y este que está ahí? ¿Qué hace? Pero y este equipo, loco Este como que me conoce algo Porque eso a mi me suelaba el cabrón A ver, ¿donde vas? ¿Donde vas? ¿Donde vas? No, coño Se me escapa Se me escapa el cabrón Ah, toma la perra En la cabeza Oh, que este no es mi equipo Así que no puedo usar No puedo usar ni la UMP ni nada Así que tendría que dar Quizco Ops No, pero de la punta le ¿Qué es eso? Ah, esta esa cabrón Esta esa cabrón Esta esa cabrón Esta esa cabrón Voy a apuntarle game No hay ni un tiro Pero si no hay nada Uy, así le di A ver, mátate, mátate solo, mátate solo Este es mi equipo No, o sea, solo sniper esta cabrón Que se pudiera apuntar sin Bueno, que se pudiera disparar sin apuntar Sin meter la mira, sería bueno Uf, se le di Se le di Se le di Tomala Alguien más No Uf, uf, uf Y eso que me No, me caí Y eso que me quité la profesión del sniper Porque cuando la tenía Quitaba más daño Quitaba casi 450 con la cabeza Sin más accesorios Con los accesorios Quitaba más Ahí está, ya estoy agarrando el rollo Estoy agarrando el rollo No Por detrás Ándame Me necesito bala No, paran de venir acá Se ve ahí Me vi A lo mejor No, no se me van a curar No se me van a curar ahí El otro está ahí también No, pero dispara Un otro Oh, te me van a matar Este sabe jugar, cabrón Ah, su madre Ah, pero al menos me la mataron No, están quitando A ver, a ver Sé que con el sniper uno Se tiene que ir a campear Supuestamente Pero a mí eso de campear No me gusta A mí me gusta ir a lo loco Nada de campear Y hasta el que me mató Vamos a ir para Necesitamos banderas Se nos están quitando V también Vamos a quitar a ellos Ahí te ayudo, te ayudo Hay otro, hay otro Son dos Uff, papá Que quita Hay otro Que la ganamos Que la ganamos Ay No, le pegué a la Cuántos son Cuántos son? No ¿Qué son? En las patas, en las patas No, si jugando sucio No Sin granada Sin granada Le di el de atrás LOL Se la llevó por Metido Pero hay que apuntar Me quedan dos balas Estoy muerto Me lleva uno Me lleva uno No, ya no Rale, corre Rale Necesito No, locos No me van a ganar Necesitamos ir por bandera Escapo, me escapo Me viene siguiendo todavía LOL Este quiere muerte No, me oscuro Uff Casi murió No, no me van a ganar Que no ganan Que no ganan No, ya no ganaron Con 93 97 Ya, fail Loco 21 Es que este chino Era, cabrón Una gente No siempre se gana Bueno, pues eso sería todo Gente Si quieren otro video Dejen ahí Su like Y su comentario Si quieren que use Nomás Solo una arma O O ponganme ahí Retos Lo que sea Que los estaré haciendo Así que pues nada Hoy en la tarde Haré un directo Que Como saben Hoy toca A ver Este evento El de los zombies Así que haré un directito Sobre eso Así que pues nada Gente Nos vemos Adiós Chau 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 chau